Esta es una decisión que sin duda desde el momento mismo en que se produjo la sentencia divide opiniones. En el caso bogotano, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López y el distrito se muestran conformes con esta decisión de la Corte Constitucional, pero el arzobispo de Bogotá dice seguirán luchando por la vida. Decisión también lamentada por las organizaciones pro vida y que hicieron un plantón desde tempranas horas el día de hoy junto a las organizaciones que defienden el derecho a abortar frente a las instalaciones del alto tribunal. La decisión que la Corte tomó hoy sobre la exequibilidad condicionada del aborto despierta odios y amores. La alcaldesa de los bogotanos Claudia López celebró la sentencia en la que la Corte Constitucional despenalizó por completo el aborto antes de la vigésimo cuarta semana de embarazo. ¡Qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia! Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. Gracias mujeres, gracias Corte Constitucional. La Secretaría de Mujer del Distrito también se mostró conforme con el fallo. ¡Qué emoción tan verde y morada! Años de luchas de las mujeres dieron hoy otro gran logro. Gracias a las mujeres, a las organizaciones de mujeres y a la Corte Constitucional, fallo histórico, somos históricas. Estamos muy felices, la Corte acaba de tomar una decisión histórica para las mujeres en el país, una despenalización que garantiza el aborto libre en el país hasta la semana 24 y desde ahí seguirían rigiendo las causales. Estamos muy orgullosas de que la Corte Constitucional haya acogido los argumentos que desde Causa Justa presentamos. Es un avance no solamente para las mujeres y niñas de Colombia, que digamos es lo más importante, la garantía de sus derechos reproductivos, sino para América Latina en general. Colombia marca un hito en este momento en la historia de la despenalización del aborto. Así Colombia se une a la lista de países latinoamericanos que permiten el aborto en todos los casos, como México y Argentina. Una decisión que por otro lado rechazan las organizaciones llamadas ProVida. Una Corte que no defiende derechos humanos, que no defiende los derechos de bebés formados, que sienten dolor, que les late el corazón. Estamos ante una injusticia, aquí no se están protegiendo derechos de nadie. Están convirtiendo los vientres de las madres en sepulcros. Están convirtiendo a esas madres, a esas mujeres en víctimas de un flagelo que es el aborto. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, también se pronunció. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural. Y para nosotros los creyentes, fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural. En contra de la despenalización se han pronunciado en el pasado el gobierno a través de los ministerios de salud, educación y justicia, pidiéndole a la Corte no acoger los argumentos de esta demanda.